Un cambio muy esperado y necesario en la región de Trapacá. Creo que este ha sido un año y medio perdido, donde no ha habido sintonía con los reales problemas que evidenciamos en la región y que hay una serie de cifras objetivas que nos demuestran que no se han hecho las cosas de la manera correcta. Mayor desempleo, menos inversión, mayor sensación de inseguridad en la población, menos productividad, índice de actividad económica a la baja, por lo tanto las cosas simplemente no se estaban haciendo bien. Yo espero que la nueva intendente tenga la capacidad, además de poder modificar y poder tener una agenda de reactivación que implique apoyo al emprendimiento y que estas cifras se logren revertir y además pueda poder ejercer un liderazgo en el interior de la nueva mayoría y que acabe con esta pelea entre los parlamentarios de la nueva mayoría que simplemente no deja nada bueno y solamente afecta la forma en cómo se debe llevar adelante. La tarea de intendente sin duda que es difícil, no solo representar a la presidenta, sino que en una región que además tenemos una serie de problemáticas. Para eso se requiere de mucho trabajo, de mucha unión y esperamos que a ella de verdad le vaya bien. Creo que tiene las competencias y va a contar con nuestro apoyo a través de una posición justa, de poder apoyar aquellas iniciativas que se hacen bien, pero con mucha fuerza y con mucha convicción vamos a seguir levantando la voz por aquellos temas que no han sido tocados como corresponde y que esperamos que sea una agenda social. No basta con un simple cambio de cara, sino que también esperamos que acá haya un cambio en las políticas del gobierno porque hasta el minuto han sido muy negativas para la región de Trapacá.